¿Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos? Pues que crees con esta maravillosa página que se llama Gcars.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis Como skins de incubadora y miles de armas exclusivas También como trajes y mucho más Así que que esperas, tus diamantes te están esperando crack Ve al link que estará en la descripción ¡Vamos! ¡Vamos! La cosa siempre estuvo persiguiendo Exacto No pude sacar ese demonio sencillamente porque no estaba Pero en este momento estoy percibiendo la misma energía Que cuando ustedes se fueron En el momento que ustedes se fueron Sentí esa sensación de algo extraño en el ambiente O sea que está en la casa en estos momentos Está y estará siempre Siempre No padre Tenemos que hacer algo Esto no puede estar así siempre Necesitamos que haga un exorcismo o algo por el estilo No estoy autorizado para hacer exorcismos Pero cede unas oraciones para arrojar cualquier espíritu que esté vagando En este caso un espíritu maligno Si padre por favor haga todo lo necesario que tenga en sus manos Para estar tranquilos en esta casa San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanza del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno En el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Muchachos tengan fe Esperen tengan fe muchachos Padre Oh Señor oye mi oración Padre tranquilo Que mi plegaria llegue hacia ti Dios al Padre te ordena Dios al Hijo te ordena Dios al Espíritu Santo te ordena Chilados de diastán Dejemos en paz En paz Suéltate muchachos Fuera 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 muchachos Fuera muchachos Salgan muchachos Salgan Salgan ya pasó todo Ya pasó todo Ya pasó todo Salgan Salgan En nombre de Dios Nombre de Dios Nombre de Dios Nombre de Dios Ya están libres Ya están libres Tengo que decirles algo Ay no lo voy a decir Que el demonio todavía está con nosotros Ustedes se tienen que separar Ya va ya va ya ¿Cómo que separarnos? Nosotros no podemos separarnos Es que juntos somos más fuertes Exactamente eso Es que juntos el mío es más fuerte Y de eso se alimentan los demonios Así que tienen que separarse Ustedes tienen la última palabra Si el padre lo dice Debe tener razón Él sabe de lo que habla Eso quiere decir que si nos vamos a estar muriendo Al parecer sí Mariana ¿Qué vas a hacer tú? Yo creo que me voy a casar de mi hermano Pero no estoy segura Yo creo que Mariana ¿Puedo irme contigo? O sea No quiero estar solo Y tú ya Me quedaré en casa De mis papás Compartir con mi familia Muchachos Otras cosas Dejen de hablar del tema Dejen de grabar estos casos Es mejor porque Si no Esto hace que coja fuerza Ok Te recomiendo eso Bueno yo entonces Voy a apagar la cámara ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias.